Mañana, en Todas odian a Bermúdez. ¿Usted qué opina, Bermúdez? ¿Qué piensas tú? A mí me parece muy bien. Entonces, no se diga más. Aquí tú mandas y los demás con gusto obedecemos. Si yo a ese tipo le caigo como una patada en el hígado. Pero no se está portando como si fuera así. ¿O se está portando como si estuviera interesado en algo? ¿Pero qué? No sé. Pero hay algo detrás de ese comportamiento tan extraño. ¿Quiere que la averigüe? Todas odian a Bermúdez. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por Teleantillas, eres tú.